¿Tenéis miedo a conectaros a la wifi pública del aeropuerto, del tren, del metro o de una cafetería? Creedme que deberíais. Así que quedaos, porque esto os interesa y seguro que muchos y muchas me diréis que usáis una VPN para hacer este tipo de conexiones. Pero aquí la pregunta es, ¿una VPN de quién? ¿Estáis totalmente convencidos de que esa conexión es fiable, es segura y que la podéis utilizar con total fiabilidad? Y si no estáis 100% seguros, ¿por qué no usar vuestra propia VPN? Y es que en el vídeo de hoy vamos a ver cómo de fácil es hacer un ataque de man in the middle. Es decir, cómo de forma muy sencilla nuestra conexión puede estar siendo interceptada por un tercero, por un atacante, en un espacio público o en un internet público que se encuentre, por ejemplo, como decíamos, en un aeropuerto o en una cafetería. Y el problema principal es que básicamente no tenemos noción, no tenemos idea de a qué red nos estamos conectando o más bien a qué tipo de red nos estamos conectando. Ya que nosotros podemos pensar que nos estamos conectando a una wifi pública cuyo nombre puede ser sospechosamente amigable cuando realmente ese nombre, ese CID, lo puede estar generando perfectamente un atacante para que nos conectemos a su red wifi y éste pueda saber exactamente a dónde estamos navegando. Y no solo eso, sino que pueda saber exactamente qué usuarios y qué pasvos estamos usando para acceder a nuestros servicios. Pues bien, como solución a esto seguro que estaréis pensando en una VPN, pero como os decía al principio, muchas veces no sabemos si esa VPN es fiable, es segura o incluso no sabemos si esos datos están siendo analizados por un tercero. Por lo tanto, lo que hoy proponemos en este vídeo es usar vuestra propia VPN. Y esto va a ser tan sencillo como configurarla en nuestro propio router. Y es que la idea de todo esto es que cuando estemos fuera de nuestra casa y nos tengamos que conectar a una wifi pública, nos conectemos vía VPN a nuestro router, de manera que salgamos a internet a través de nuestra IP pública de nuestra casa y la conexión entre nuestro PC y nuestro router, estemos donde estemos, sea totalmente cifrada. Pues bien, para realizar esto vamos a utilizar, como siempre, un habitual en este canal, un Fritzbox 40-60 como este, en el que vamos a utilizar, vamos a configurar la VPN de Wirecard. Una VPN súper ligera, súper sencilla de configurar y que apenas nos penaliza en la velocidad. Así que si esto os interesa, ponedos cómodos, ponedos cómodas, que empezamos. ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? ¿Tal vez por aquí? Te noto mustio, te noto triste, te noto apagado, te noto empanado. Bueno, es que no sé si sabes... A ver, dime, machote, ¿qué te pasa? A ver, tú díselo a papi. Pero primero vamos a beber, anda. Pues que han cerrado Telegram, ¿te lo puedes creer? ¿Pero qué me dices, chaval? Ya te digo, todos mis negocios a la mierda. ¿Y negocios, tío? Pues todos los negocios con los que estaba ganando dinero que te piden buenos, y lo de vender hormigas vietnamitas, ¿le llamas negocio? Anda, bebé. Y oye, ¿no has pensado nunca de montarte una VPN, tío? No me digas que no lo habías pensado, igual es que eres un pangao. ¡Bum! Chaval, que yo soy un experto en redes y soy de estas cosas. Venga otra bonita por ahí. Mira, va, te lo voy a poner fácil para que no sufras tanto. Al final, no lo chapan. ¿Seguro? Pues claro, chaval, no ves que tengo contactos. Confía en mí, tú ponte guapo y vete a tu casa con tus hormigas vietnamitas. Pues anda, que me acabas de leer el día, chaval. ¿Cómo te lo puedo agradecer? Bueno, casi que me voy sin agradecértelo. Ya te pillaré. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más. Hoy vamos a ver cómo montar una VPN a través de nuestro Fitbox 4060 para poder conectarnos a este desde cualquier ubicación. Y es que gracias a esto vamos a poder navegar desde cualquier parte del mundo a través de una conexión cifrada y segura independientemente del tipo de Wi-Fi al que nos conectemos. Es decir, nos vamos a poder conectar a cualquier Wi-Fi pública con total seguridad ya que los datos entre nuestra Wi-Fi pública, la Wi-Fi pública que nos conectemos y nuestro router de casa va a ser totalmente cifrada. Y a partir de ahí vamos a salir de forma segura a través de la IP pública de nuestro proveedor, en mi caso, Jastel. Además, muy importante, haciendo esto, lo que vamos a conseguir también va a ser conectarnos a nuestra LAN. Es decir, en definitiva, lo que queremos conseguir es simular que estamos saliendo a Internet desde nuestra propia casa. ¿Y por qué digo esto? Pues porque montando una VPN contra nuestro router vamos a conseguir acceder a todos los servicios que tengamos conectados en nuestra LAN, en nuestra casa. De manera que si tuviéramos un NAS o un disco duro, como ya vimos en otros vídeos, vamos a poder acceder a este y a todo su contenido de forma remota, estemos donde estemos. ¿Y cómo lo vamos a probar? Pues bien, ya sabéis que yo en mi casa tengo dos líneas. Tengo una de Jastel Orange y una de Vodafone Lowey. Además, también sabéis que el 4060 lo tengo conectado de la línea de Jastel. Por lo tanto, va a ser la línea de Jastel la que vamos a utilizar a través de la VPN. Y para hacer las pruebas me voy a conectar a través de la línea de Vodafone. De manera que podremos simular perfectamente que estamos fuera de nuestra casa, ya que nos estamos conectando a través de otro proveedor, a través de otra línea y a través de otra IP pública diferente, obviamente, que la de Jastel. En definitiva, vamos a montar una VPN desde nuestra conexión de Vodafone hasta nuestra conexión de Jastel a través de nuestro Fritzbox 4060. Y una vez dentro, una vez conectado a nuestro Fritzbox 4060, vamos a poder salir a través de la IP pública de Jastel. Pues bien, sin más, vamos con el paso a paso de la configuración de esta VPN en nuestro Fritzbox 4060. Lo haremos, como os decía, a través de la VPN WireGuard, ampliamente conocida y muy sencilla de configurar. Y posteriormente haremos dos pruebas muy sencillas. La primera, nos conectaremos a nuestro Fritzbox a través de nuestra VPN con nuestro smartphone. Y la segunda, haremos lo mismo, pero desde nuestro Mac. Veréis que el resultado final es el mismo, es decir, nos lograremos conectar a nuestra VPN, pero veremos qué opciones y de qué manera podemos hacerlo con los diferentes dispositivos. ¡Vamos a ello! Para montar nuestra VPN a través de WireGuard, lo que vamos a hacer primero es acceder, por supuesto, como siempre, a nuestro Fritzbox 4060. Vamos a darle a iniciar sesión. Y como veis, mi Fritzbox 4060 pertenece al equipo conectado a la red de Jastel, a la línea que tengo de Jastel Orange. Pues bien, nos vamos a ir al apartado Internet y permitir acceso. Y aquí, como veis, tenemos la última pestaña que pone VPN WireGuard. Pues bien, entraremos aquí. Y aquí ya nos indica que, bueno, básicamente lo que vamos a necesitar va a ser la aplicación propia de WireGuard para los smartphones o tablets. Desde las que nos vamos a querer conectar a nuestro router, a nuestra red, a nuestra LAN de nuestra propia casa. Y una dirección de MyFritz o DIN DNS para nuestro Fritzbox. ¿Esto qué significa? Pues bien, como ya sabéis, si estamos conectados a través de una operadora, la IP pública suele cambiar. Y esto lo suelen hacer las operadoras por seguridad, de forma automática, de forma periódica o cuando apagamos y volvemos a encender nuestro router. Pues bien, para evitar tener que cambiar cada vez esa IP pública o para evitar perder conexión con esa IP pública cuando estamos fuera. Ya que desde casa podemos siempre averiguar nuestra IP pública. Pero si estamos fuera ya no vamos a poder averiguar nuestra IP pública a menos que nos conectemos al router. Y para conectarnos a nuestro router necesitamos esa IP pública. Por lo tanto, Fritz nos ofrece un servicio de DIN DNS con la que se va a monitorizar permanentemente nuestro router. Y por lo tanto, la dirección IP pública que tiene nuestro router en todo momento. Por lo tanto, desde nuestra aplicación de WireGuard siempre vamos a saber qué IP pública tenemos asignada a nuestro router. Por lo tanto, siempre nos vamos a poder conectar en cualquier momento, aunque dicha IP pública cambie. Por lo tanto, para ello vamos a tener que registrar el Fritzbox en My Fritz para recibir la dirección de DIN DNS. Vamos a ir aquí y le vamos a indicar nuestra dirección de correo electrónico. Y le damos Aplicar. Pues bien, ahora lo que haremos es recibir un correo en nuestra dirección de correo, la que hemos indicado. Y recibiremos un enlace para poder realizar el registro de nuestro router. Pues bien, como veis, yo aquí tengo ya mi correo. Le damos y nos dicen que hemos indicado esta dirección de correo para poder registrar y configurar nuestro Fritzbox 4060. Además, nos indica que se registra automáticamente en myfritz.net. Así que vamos a registrar nuestro Fritzbox. Y aquí ya nos indica que se ha completado la inscripción. Tan fácil como esto. Además, nos indica que con la cuenta de myfritz podemos configurar el acceso a través de internet y el acceso de nuestras imágenes, músicas, documento, desde cualquier parte del mundo. Así que vamos a configurar nuestra cuenta. Ponemos una contraseña que sea lo suficientemente segura. Y si queremos añadir algún texto específico para cuando recibamos correos de Fritz y asegurarnos de que proviene de la fuente correcta, vamos a poder colocarlo aquí. Completamos el proceso. Y aquí vamos a ingresar a nuestra nueva cuenta. Perfecto. Pues bien, ya estamos dentro de nuestra cuenta. Como veis aquí ya tenemos nuestro Fritzbox 4060 registrado. Podemos cambiarle el nombre si queremos o eliminarlo si queremos desvincularlo de esta cuenta que hemos creado. Y además aquí abajo también podemos ver cierta información si tuviéramos algo de domótica, telefonía o incluso podemos ver la conexión que tenemos o el proveedor que tenemos conectado en nuestro Fritzbox. Además podemos ver aquí la IP pública que nos asigna y la dirección de MyFritz. Es decir, la dirección permanente que vamos a utilizar siempre, estemos donde estemos, a través de nuestra VPN de WireGuard. Independientemente de si la IP pública cambia o no. Pues bien, una vez estamos en esta página podemos volver a nuestro Fritzbox 4060. Y aquí ya veremos que automáticamente nos ha detectado que estamos registrados. Vemos este punto verde. Conforme nos hemos registrado a MyFritz. Podemos eliminar el Fritzbox de la cuenta de MyFritz si queremos realizarlo. Y como os decía, nuestra dirección de MyFritz es esta que veis aquí. Es decir, esta, como os digo, es la que vamos a utilizar desde nuestra VPN WireGuard. Además aquí marcaremos o desmarcaremos esta opción si queremos tener conexión activa con nuestro Fritz. Es decir, un análisis exhaustivo y continuo de los datos de nuestro Fritzbox. Yo en mi caso no lo voy a marcar. Además, si queremos configurar el acceso a Internet de MyFritz. Vamos a este botón de aquí. Bajamos hasta aquí. Y esto es muy importante. Es decir, en esta opción vamos a poder activar o desactivar el acceso a través de Internet a nuestro Fritzbox vía HTTPS. Es decir, a través de web. Esto lo voy a desactivar. Ya que no me interesa. Y el resto, como veis, lo vamos a dejar tal cual. Vamos a darle aquí a aplicar. Y ya tendríamos esto preparado y configurado. Pues bien, ahora sí. Nos vamos a volver aquí a Internet. Permitir acceso. WireGuard. Y aquí ya veis que el menú ha cambiado un poquito. Es decir, ya no tenemos las otras opciones que nos salían conforme faltaba configurar cosas. Con lo que ahora ya podemos empezar a configurar nuestro asistente de WireGuard dentro de nuestro router. Para ello, vamos a añadir una nueva conexión. Aquí en el botón Añadir Conexión. Y lo primero que nos pregunta es qué tipo de conexión con WireGuard queremos establecer. La primera opción corresponde a la opción clásica. Y es la que vamos a utilizar en este vídeo. Y es la que vamos a utilizar para configurar nuestro dispositivo móvil, nuestra tablet o nuestro PC cuando estemos fuera a través de una única conexión. Le vamos a dar aquí a Seguir. Y le vamos a dar un nombre a la conexión de WireGuard. Por ejemplo, MacVPN. Y le vamos a dar Finalizar. Pues bien, para confirmar la configuración que acabamos de hacer, vamos a tener que hacer una de estas cosas. Y si no podemos hacer nada de esto, lo vamos a dar aquí. Y una vez le hemos dado cualquier botón, le damos a OK. Esperamos un poco. Y ya tenemos aquí toda la información necesaria para poder conectarnos desde nuestro móvil, tablet u ordenador de forma segura con WireGuard a nuestro router Fritbox 4060. Pues bien, resumiendo. Para utilizar a través de nuestra tablet o de nuestro móvil, vamos a poder utilizar directamente este código QR dentro de nuestra aplicación de WireGuard una vez que la descarguemos. Esto lo que hará simplemente es leer los datos de este código y configurar el perfil necesario para poder conectarnos de forma automática a nuestro router. Si utilizamos nuestro PC, lo que nos dicen aquí es que nos descarguemos la configuración necesaria que vamos a tener que cargar a nuestro programa dentro de nuestro WireGuard que vamos a instalar dentro de nuestro Mac, en mi caso. Para poder también tener el perfil correcto y conectarnos de forma automática a nuestro router. Así que vamos a ver las dos opciones para poder conectarnos desde cualquier dispositivo a nuestro router. Por lo tanto, una vez en esta pantalla, lo que vamos a hacer es guardarnos el código QR y descargarnos la configuración si lo queremos hacer vía PC o Mac. Pues bien, una vez tenemos esto, ya podemos darle aquí a cerrar. Y esto os lo comentaba porque nos dicen que los datos de acceso a través de QR o del archivo se muestran solo si la VPN está activada y no pueden recuperarse de nuevo por razones de seguridad. Por lo tanto, si queremos volver a acceder a estos datos, se nos van a generar configuraciones nuevas. Así que ya podemos irnos a la vista general ya que tenemos los dos datos guardados. Vamos a ir a la vista general y ya tenemos aquí nuestra VPN configurada para nuestro Mac. Además, vemos aquí que se le va a asignar esta IP, barra 32, muy importante. Es decir, se le va a asignar única y exclusivamente esta IP a nuestro Mac. Y es que otra cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta aquí es que esta conexión VPN solamente va a ser utilizada por un solo dispositivo. Es decir, nosotros vamos aquí a añadir tantas conexiones como queramos a través de este botón según el número de dispositivos que van a tener que acceder a este router. Así que sin más, vamos a las pruebas y vamos a ver cómo funciona esta VPN conectándonos desde nuestro móvil y desde nuestro Mac. Pues bien, empezamos descargándonos la aplicación de WireGuard dentro de nuestra Apple Store. Le damos aquí al botón obtener, instalamos y una vez que lo tenemos instalado, lo primero que vamos a hacer va a ser confirmar que estamos dentro de la Wi-Fi de Vodafone. Ya que va a ser nuestro origen, es decir, nos vamos a conectar desde la red de Vodafone hacia la red de Orange para montar nuestra VPN como ya habíamos visto en los esquemas anteriores. Pues bien, aquí confirmamos que estamos en la red 1, 9, 2, 1, 6, 8, 0, 130. La del Fritzbox es la 178.algo, ya la habíamos visto antes. Por lo tanto, podemos confirmar que estamos en la red de Vodafone y no en la de Yastel y por lo tanto en la del Fritzbox. Así que nos vamos ahora a WireGuard y le damos a agregar un túnel. Aquí le damos a crear desde el código QR que teníamos antes. Le damos a permitir acceso a la cámara y aquí escaneamos el código. Una vez que lo escaneamos nos pide el nombre del túnel, le ponemos cualquier nombre, un nombre amigable que sepamos identificarlo y lo guardamos. Y aquí le volvemos a dar al botón permitir para añadir la configuración a WireGuard. Así que aquí ya tenemos nuestro túnel agregado a la aplicación. Bien, ahora lo único que voy a tener que hacer es cerrar esto de aquí y le vamos a dar al botón de la VPN de nuestro móvil. Y una vez le damos, vemos que se conecta. Aquí arriba vemos que pone VPN y vemos que refrescando ya tenemos aquí nuestra conexión activa desde justo ahora. Pues bien, ahora si nos fuéramos a la parte de red de nuestro móvil, como veis nos dice que estamos conectados a la VPN de Fritzbox Casa. Le vamos a dar aquí información. Y como veis aquí la dirección que tengo es la 192168178201 que corresponde efectivamente a la dirección IP que me está asignando nuestro túnel a través de WireGuard desde nuestro Fritzbox. Es más, si hiciéramos un speedtest, nos diría que estamos saliendo a través de Jastel, como veis aquí. Como recordaréis, nuestro Fritzbox efectivamente estaba conectado a nuestra red de Jastel Orange. Por lo tanto, podemos ver aquí que el speedtest es muy bueno y que además estamos saliendo ya a través de nuestra IP pública de Jastel desde nuestra propia casa. Y es que si desconectase ahora mismo la VPN, nos vamos aquí, VPN, y la desconectamos, volvemos a hacer un speedtest, nos va a decir que ahora esta vez salimos por Vodafone. Y ahora finalmente vamos a hacer lo mismo, vamos a realizar la misma operación, pero desde nuestro Mac. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser instalar WireGuard. Nos iremos a esta web de aquí, wireguard.com barra install, y nos iremos a la parte de Mac OS en mi caso, download from Apple Store, o desde Windows, si tenemos este sistema operativo. Yo en mi caso ya tengo WireGuard instalado, lo utilizo habitualmente, así que ya lo tengo instalado, por lo que nos vamos a ir aquí a nuestro Fritzbox 4060, y en el icono de la barra superior de nuestro Mac de WireGuard vamos a ir aquí, y nos sale este menú. Pues bien, aquí lo que vamos a hacer es importar túnel desde archivo, ya que como recordaréis, nos hemos descargado un archivo para poder utilizarlo desde nuestro Mac o desde nuestro Windows, desde, al fin y al cabo, un dispositivo que no sea un móvil o una tablet, ya que como hemos visto a través del móvil o la tablet, lo más sencillo es hacerlo a través del código QR. Pues bien, vamos aquí a importar túneles desde archivo, de manera que lo que voy a hacer, antes de nada, es irnos al archivo en cuestión, que lo tengo en descargas, y el archivo es wgconfig. Pues bien, le voy a poner un nombre un poquito más amigable. Le voy a poner Fritzbox casa, para poder identificarlo de forma más rápida. Pues bien, esto ya lo tenemos, cerramos aquí, y ahora sí, volvemos a WireGuard, y le damos a importar túneles, y lo buscamos dentro de nuestra capeta de descargas. Como veis, sería este, y le vamos a dar aquí a importar. Pues bien, una vez importado, vemos que se nos agrega aquí a la lista de nuestras VPNs. Pues bien, antes de activar la VPN, antes de darle al botón activo, lo que vamos a hacer es asegurarnos de que estamos con la red de Vodafone, ya que lo que vamos a hacer es conectarnos desde la red de Vodafone a nuestro Fritzbox que está saliendo, que está conectado a la red de Yastel. Para ello, vamos a ir a nuestra Wi-Fi, y vamos a conectarnos a la Wi-Fi de Vodafone. Vamos a abrir una pestaña, vamos a ir a un Speedtest, y vamos a comprobar que, efectivamente, como veis aquí, estamos saliendo a través de la IP de Vodafone. Pues bien, otra cosa interesante que vamos a ver aquí es que ya no vamos a tener acceso a nuestro Fritz. Si yo refresco aquí, como veis, esto se queda pensando y no tenemos opción a ver absolutamente nada de los menús, ya que ahora mismo no estamos dentro de la red de nuestro Fritz, no estamos dentro de la 192.168.178, que es lo que vamos a intentar ahora. Pues bien, una vez tenemos el Speedtest finalizado, como veis aquí, perfecto. Vamos a ir a la red de WireGuard, vamos a volver aquí a gestionar túneles, y aquí donde teníamos nuestra VPN ya montada, ya configurada, le vamos aquí a dar activo. Y aquí ya se nos ha activado, vemos que ha empezado los contadores a avanzar, perfecto. Aquí ya nos indicaba anteriormente la IP que nos iba a asignar, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer son dos cosas. Primero, vamos a ver si tenemos conexión con nuestro Fritzbox, ya que estamos dentro de esta red. Veis que tenemos asignada una IP del mismo rango, por lo tanto vamos a ir aquí otra vez, le damos refrescar y ahora automáticamente, como veis, ya nos ha entrado. Vamos a entrar, y aquí incluso en el menú podemos ver que estamos con un acceso remoto, tenemos habilitada la MAC VPN, por lo tanto nos cuadra. Además, si nos vamos aquí a Internet, permitir acceso, VPN, ya vemos también que el MAC VPN, el perfil MAC VPN, se ha activado justo ahora mismo también para esta conexión, para este ordenador. Por lo tanto, nos vamos a ir al Speedtest de nuevo. Y aquí, antes estábamos saliendo por Vodafone, vamos a ver si al realizar un nuevo Speedtest, refrescamos aquí, le damos comenzar y ahora veis que estamos saliendo efectivamente por Justtel. Por lo tanto, podemos confirmar que con nuestra VPN activa, como veis aquí, Fritzbox Casa, estamos saliendo por la IP de Justtel a través de la VPN de WireGuard configurada desde nuestro router. Además, os recuerdo, y esto ya lo vimos en otros vídeos, que si tenéis un disco duro dentro de vuestra red local, tenéis aquí justo un USB de memoria conectado, vais a poder acceder a estos contenidos de forma remota desde cualquier parte del mundo, únicamente usando vuestra VPN de WireGuard hacia vuestro router. Como veis, una manera súper sencilla y súper efectiva de conseguir una conexión cifrada y segura desde cualquier parte del mundo a través de nuestro proveedor de nuestra casa. Y es que montando esta VPN, como os decía, los datos irán cifrados desde el internet, desde la Wi-Fi, en el que nos conectemos hasta nuestro router y posteriormente saldremos con la IP pública de nuestra casa, en mi caso, con la IP pública de Justtel. Además, voy a poder acceder a todo el contenido de Milán, a todo el contenido de los servicios que yo tenga en Milán, ya sea un NAS o sea un disco duro conectado a este router. Recordad que tenemos un vídeo explicando toda la parte de NAS de este router. Y además, os dejo por aquí un vídeo de nuestro compañero Mac Hossan que nos explicaba justamente el otro día qué son las VPNs y si estas son seguras o no. Así que, sin más, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Y si os ha gustado, por favor, dadle a like, suscribíos al canal y dadle a la campanita para las notificaciones. Eso me ayudaría mucho. Y nosotros nos vemos la siguiente semana.